bueno entonces aquí es donde vemos que ya me contaba ella que dice que ayer este sobró bastante tortilla pero hoy se vendió lo que se ven lo que no se vendió ayer hoy se vendió entonces por eso y pues te lavó más maíz y fue hacer esa ya la segunda porque el esposo dice que va a ser en triegos y por dios ajá pero la persiana está cerrada ahorita porque no hay tortilla ahorita que que y está preocupada porque leña ya casi no tiene si tiene pero está verde pero dice la de ella hay que dejarlo que caliente poquito a poquito y se va quemando o sea que este es el botón es la persiana levantado para acá y me lo hizo el especialista y el esfuerzo también de ellos va porque usted usted y el winter fue me han estado en el la mano cuando ella ya vendía tortilla de la primera vez jugamos hoy me trajeron el maíz y el otro día y comience y ya se le ha sacado provecho gracias a dios y un quintal de maíz compré y ahorita uno ya se me bajó ya está bueno está contenta que cómo se va a llegar al piso ajá mira como ahí está no pero uno yo hago el esfuerzo fue por amor fue que no me haga falta mi limita y el pudo el Jucho ya está esperando que tortee pues Jucho dice que ahorita Jucho está esperando para ya fue a dejar tortilla Jucho es el que se encarga de ir a entregar las tortillas porque hay entrego entonces ella tortea y Jucho es el que se encarga porque hoy vino luego yo ya le pregunté estaba trabajando pero a las 11 salió dice ajá a las 11 salió de todo el día sólo vino él con la tortilla con la aceita sí pues allá se va el albergar y allá en la aceita hay bastantes ventas de tortillas y a él prefieren que no compran dice porque sólo la hacen así la tortillita y se queda pura telita ahhh con aplastón y usted con la hecha pura mano sí pues algo necesito algo necesito sí pues o sea que a usted da tres por un pesar o cuatro 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 mire este no ha conseguido hule o diésel no ahí la vamos a conseguir con eso les agradezco va ahí me acordás Roma que se van a tener un poquito de una pachocita así tiene hule hay tiene hule Roma no hombre o algo cuando pasemos la gasolinera un poquito de diésel y sólo un chorrito de leche y buh diésel es lo que cuesta y de ahí lo de tortear no cuesta ya agarró usted ya agarró está bueno mira cómo hace la masa ajá y ese bote para qué es para el piso para el piso ala para arriba como dos quetzales jajajaja y eso lo está aquí este Roma y nada como dos quetzales pero tiene que lavarse en la mano siempre ah sí no voy a dar tortillas con pistos ¿sabe por qué? el licorio no si usted da tortillas con pistos la gente se va a volver rica jajajaja porque usted está regalando con pistos usted tiene que darse la mano y dejarse un pistos ahí ve y darse mira ese es un bote y usted hizo eso ¿eh? usted lo hizo esto ya lo conseguí ah es que es un vestidito es un vestidito ajá 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 ahí está ya está bien ahí está ya está bien si ahí tengo ese plazo si pues de ese le echo un buen pedazo y ya y ya va ya recibe ajá bueno pues le quedó bonita a usted la galerita ay sí gracias ahí a las porque ahora ya no está allá ve gracias ahí a las buenas personas usted que me echaron la mano va porque hay personas pues que hablan pero quizás se enojaron no sé si usted ya vieron ese le echo lo que hicieron ¿por qué se enojaron? el Hernando y el Mario es el Mario porque como ellos solo venían pues a grabarme y todo y todo son los únicos que me trajeron fue de como dos ayudas a tres ayudas si hay tiempo de música ¿ah? si hay tiempo de música ahí no ah cuide que está sonando los meros meros ¿quién vive ahí fue? la yamena ah pero la yamena pero la yamena ya está ahí ajá es la empleada y la yamena ya había estado ah bueno no pues como les digo muchas eh gracias a las personas que yo sé que ese día cuando ¿sabe que dijeron la gente? cuando yo dije que le iba hacer la champita ahí ajá no le dices a la dicerda porque la dicerda solo recibió el dinero y saber que lo hizo se lo comió ¿qué dinero usted? no sé que dinero no sé que dinero no sé que dinero pero pero solo dijo de que que ya le han ayudado y que se gastó el dinero de su lámina pero saber que lámina pues fíjese ¿cómo me iba a alcanzar el dinero? 500 que sale y yo fui a preguntar aquí ¿cuánto valía una lámina? ¿cuánto valía una lámina? 125, 120, 115 cuesta la lámina y la otra más grande valía 140 la más grande esta es la lámina de 10 imagínese de 12 esta cuesta 170 y algo imagínese cada uno y tenía que comprar 4 láminas 1, 2, 3, 4 con 500 quetzales y es de la buena calibre 28 este es de la buena este no le hubiera cansado no con 500 quetzales tenía que comprar todo sí con 500 como iba a comprar con 500 quetzales ¿y quién te dio? yo no podía y que dijo usted mejor me lo gasto y no compro nada pues fíjese que no me lo gasté así en crucerías aunque le voy a decir yo me lo gasté ¿sólo por la auxilio? no yo a esa costumbre no la tengo a estar galveando aaaaah a mí no me gusta galvear no me llaman la ilusión de galvear es como si me dicen mirad dice vamos a ver no le gusta ir al cruce usted a ver a mí más cara no porque ahí y ahí en la cara en la cara yo el cruce no le dice a usted y celda y porque muchos peleas en los videos y como le casques quieres pisto o a lo gratis o quieres que te mantengas no le dice así alguna vecina o algo pues fíjese que la verdad no me imagino yo pues la verdad yo como yo no le debo a ninguno así para que vean en el hospital no le debe a nadie usted yo no le debo a nadie nadie no le de pisto nada nada ah bueno ¿quiere chacal? pues ahí la gente siempre le gusta juzgarlo a uno usted en Roma si usted hace bien no le agradece ni si usted hace mal lo que no quiere nada la gente ahora ahora que ya tiene una tortería dice que usted vende muy caro la tortilla ¿quién dice? no hombre mira y que ya se volvió creída dice que ya tiene pisto la noche dice ajá eres santo va que como es la gente que habladora va habladora la gente pero usted lo ve acá no usted siga ajá porque mire pues eso es lo que dice la demás gente está estreída es lo que yo no entiendo mire mi ropa como estoy vestida estoy humilde no tengo riqueza a mí no me miran con una cuchera de oro así no me miran con cadenas de oro no me miran con las cosas que se ponen en la boca de oro obvio no estoy creída pero es la demás tortillería dice hombre de que pasa que le tienen envidia y la gente dice que ya a ratos menos se van a comprar unas motes y un carro dice por andar vendiendo tortillas ay 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 se me está mojando la colita así ven preparate mira ponete mejor ahí ven vay de ahí esto ya ya me caí ya voy está listo para comprar que si Vizelda dice Roma que por que le echo a cal yo se despegue la colita a ver Ro mira porque es para pegarle a Jucho pues eso es para pegarle a Jucho ¿ya vez? mire está lloviendo si miran y la iglesia está lloqueando va miran esta resea el agua mira como cae el agua vamos a enfocar aquí y que justamente venimos por tortillas y nos vamos a agradecerle a comprar tortillas le dije yo a Brian si? o sea yo me quedé sin tortillas si? si? ya cuando hay tortillas usted abre la tortilla ya hay tortillas ya están comiendo hay tortillas y usted no había pensado hacer esto antes porque solita porque no tenia no tenia fíjese que no tenia dinero porque no tenia dinero porque no tenia dinero esas son las cajas de tortillas que hace la guichel y ahí tiene que esponjar va ay es puro tapita es puro tapita va y hoy cuantos cajas de tortillas que ven? para la cena para la cena casi no poquitos es lo que esta haciendo ahorita es para la cena? no para ahorita es para ahorita y no lo que vamos a comprar nosotros si si oh pero vas a ir toqueando para la cena no voy a aceptar un poco porque viene la gente a pedir si cuando la gente viene a pedir y si ya les fría solo decirles la esta abierta se apaga el fuego y cuanto da por un quetzal? cuatro y no dice la gente que dos por un quetzal esta dando? quien? la gente madre santa mentirosa la gente si esa gente los va a cajilar y mucho ay no el roma ay ay no roma que Dios lo perdone yo no he hecho nada el roma el roma mucho habla de usted va el roma le voy a dar una tortilla que chan usted dice que hubiera estado chan mire fe verdad que este la gente estaba diciendo que usted estaba hablando de roma y el que está hablando de 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 roma roma es que está hablando de usted va roma es que está hablando de mi vaya roma roma aquí me decía que el roma es ladrón decía si el roma es ladronazo así por eso venía enojado roma y le vino a reclamar verdad? usted se asistó ese día va? de verdad pues se lo robó no no mentira no lo que pasa es que ese dinero pues se usó para el mene a ver el dinero lo pusimos para el mene cuando el mene no se puso caer así estaban los parrochados como esa manera que ella tenía que tenerse la mar cuando yo vivía aquí todavía más botina y ahí estaba el agua todo Bueno, el negocio de Vicenda Haciendo las tortillas Nosotros venimos por tortillas Y... Pero ya Vicenda se echaba con tortillas calientitas ahí Con sal ¿Tienes sal Vicenda? Con sal comamos Bueno Ya ves que te quema esta grisosa Ay, baby me gusta Me gusta estar contenta usted Porque el paciente no va a estar enojado Tiene que estar alegre El que sea que tengas Y usted a esa pena Tiene que estar alegre Tiene que estar alegre Tiene que estar alegre Porque Dios está en la hora del día Para seguir cada día más Tiene que luchar Ay, yo me siento muy contenta Tiene que... Gracias a Dios que... Entonces para los brujolitos les hago aquí a mi niño Va, al nene y a la nena Va, sin luchar los dos Vaya que ahorita son para todos Ya no es muy daño ¿Ya no? Antes yo solo quería que ella lo estuviera cargando No está bueno así ¿Y dónde echa la tortilla? Ahí está el canasto Fíjate que hace todo la mamá Todo bañado Todo la mamá Ahorita ya no Ahorita ya él ya... Ya no se va a ir ya Ahorita que es cuando él estaba de vestido Ahorita ya puede caminar ya está grande ¿Papá? Ajá ¿Pero cortaron? ¿Papá que sí? Porque se cortó su caminar así ¿Por qué? ¿Cuál mujer ha sido ahorita? Año y diez mil Año y diez mil Año y diez mil ¿Papá dos años? ¿Papá? Ajá ¿Papá dos años allí? ¿Usted por qué aquel nos mintió que se iba a acabar de bucha y vestir a ella? ¿Cuándo está? Cuando ha sido una mudanza Más te costó a vos llevarla que a ella regresar Me intenté un día sacarla de acá y en dos minutos ya estaba al revés Es cierto, sí Ahorita ya no hay que recordar los días Vaya vez Pero yo todavía lo siento Es que mire pues Yo siento mi corazón todavía A mí me dolió Sí, a él le dolió la separación de usted con Rucho Ajá Exacto ¿A quién le dolió? ¿A vos o a ella? Pues yo digo que a ella A ella porque se regresó A mí me dolió porque me regresó rápido ¿Usted pero cómo fue que la convenció otra vez? Mire pues La fue a buscar y le digo Anoche estuve contigo Es que lo que pasa es que esa vez cuando yo me salí de aquí No fue porque él me había echado Fue por un problema que no sé si usted ¿Cuándo era que me quedó de la hermana? No sé si usted conocen a la mujer de mi niña Ajá Una de esas ¿Le que festeaba? No, ella como me encantaba, me maltrataron Ajá Y yo tenía mis cositas, lo que el romario me traía, mi tibia y todo Que la buena gente me mandaba Ya de ella se le desaparecía un tomate Y decía que yo se lo voy a probar Y los ratones, todos morizados Por eso fue el problema Que ese día me comenzó a maltratar y al revés el algoritmo ¿Por un tomate? Por un tío de aceite Yo no toqué nada Le dije, yo no tengo esa costumbre Le dije, yo le están tocando las cosas que son mías Ajá Vamos a querer cosita Abuelita de batman Abuelita de batman Ay, sí ¿Usted conoce la abuelita de batman? Usted lo lo pongo, usted es roma ¿Por qué? ¿Lo conoce usted? ¿La abuelita de batman? Yo de película ¿La conoce? Yo de todo la conoce Ay, al poder que no sigo yo, me está aquí Fíjate, mira, cuatro por un quetzal da Y voy a decir que dos por un quetzal da Es cierto Yo decía la gente, estaba diciendo así yo Bueno, voy a ver, para que siga a hablar ¿Cuál está arriba? Este, yo quiero dos quetzales Ahí está bien Aquí hay tres Ahí está bien Si quieres, si quieres Todo ahí está bien Porque yo no puedo mucho Yo estoy abierto Pero estoy flaco Ay, me aburrí Ustedes ya me habían calzado ¿Y para dónde se fue? Yo andaba trabajando El primer día de ida Por la costaña Eso estaba Cuando yo me fui para mis días Y por eso me fui llorando Y así Ya me había calzado Ya estaba Tierra, ya De esa mujer Vivía un calvario con el papá de la mente Y vivía dos calvarios con la mujer aguantada ¿Qué es calvario? ¿Qué es calvario? Insultos Es que se está maltratando Justamente ¿Es calvario? Es un calvario Ah, yo lo conocía por un pleito ¿No es lo mismo? Igual se ve así como el faraón Trabajó a toda su gente Le pelaba inmediatamente Aquí es el faraón ¿Quién es el faraón? ¿Usted conoce el faraón? Es una película cristiana Ah, usted conoce el faraón Es el pueblo de Israel ¿Usted conoce el faraón? Así ¿Dónde yo y yo? En su casa ¿Con qué? ¿Con su papita? Es tan fuerte que sale A ver Cuatro Cuatro ¿Por qué es mucho? ¿No le querés nada? Ya no Ya no, ya no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ella vender quiere Así Ya no sabía que me viendas aquí Ella no va a ver allá Aquí va, ya ve Los cuatro está bien Ah, bueno ¿Va a poder ser o no vamos a ir? Ah, ya dije Se dio para con ustedes Aquí es Chahuík 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 Aquí es Chahuík